Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas En marzo la inflación interanual de México se aceleró más de lo esperado aunque todavía se mantiene cercana a la meta establecida por el Banco Central de acuerdo con cifras divulgadas el jueves pasado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI La inflación subjacente considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina artículos de alta volatilidad y fue del 0.26% en el mes con lo que a tasa anual se ubicó en 2.45% El Banco de México tiene un objetivo permanente de inflación de 3%, más o menos un punto porcentual Analistas estimaban según un sondeo elaborado por Reuters esta semana una inflación de 3.04% esto a finales de marzo En Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas